y bien amigas y amigos seguimos en su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca contamos con la participación en el día internacional del chiste de uno de los dominicanos más icónicos en el ambiente del humor en la comunidad del dominicano en el exterior que ha tenido trascendencia no solamente en república dominicana sino allende los mares en programas de la trascendencia de sábado gigante representando la comunidad dominicana en el exterior con nosotros directamente desde eeuu rafi al monte hermano bienvenido a tu espacio para nada lo engalanas gracias a dios estamos en comunicación gracias a dios que no estamos que no estamos comunicando la gente cree que ese día nació en estado civil y realmente no el día internacional del chiste se fue más lejos todavía pero eso no viene al caso lo importante es que hoy hay que celebrarlo es así rafi hemos querido invitarte justamente en ocasión de la celebración de este día porque como manejas gran parte de lo que son las temáticas del humor de hecho la interpretación de balbuena más espectacular que he visto es la tuya pues quisiéramos obtener de ti tu reacción sobre qué significa para ti esa dinámica y esa métrica del chiste para nosotros los humoristas decía yo que es un un placer nosotros trabajar que mundialmente exista este día el diente en la ciudad del chiste que oye me hace reír es una satisfacción aunque nosotros lo admito no cargamos de estrés porque es una un trabajo muy serio es un trabajo es un trabajo que uno se lo goza y si no fuera así cali no tuviéramos tu dios conversando con toda la gente así es rafi al monte directamente desde eeuu eres humorista profesional hay situaciones que generan chistes de manera casual pero hay situaciones que deben de ser planificadas o por lo menos descrita por ustedes por su genio su talento para provocar risa qué tan difícil y cómo se inspira rafi al monte para poder generar un chiste que logra ser rey la gente bueno mira te voy a decir de mi parte todo el que me conoce sabe tanto en los libros soy autor de varios libros yo trabajo con mi vivencia no importa con qué método tú utilices para ser rey yo trabajo con mi vivencia recuérdate que el humor pende entre el llanto y la risa lo primero que hace un doctor para saber si tú estás bien del humor es darte dos nalgas lo único es que a mí me la dieron en la cara me confundieron entonces partiendo de esa teoría partiendo de esa teoría tú te puedes dar cuenta de que cada humorista trabaja su forma de hacer reír ahora bien existe hoy en día varios métodos de hacer reír está el chiste normal que es el chiste de cuando tú comienzas ya la gente te está adivinando el pongo existe el stand-up comment que es una cosa viejísima que entonces es donde tú le cuentas al público todas tus malas vainas y todas tus desgracias porque lamentablemente la gente se ríe de las cosas malas que te pasan la gente no se ríe de lo bueno que te está sucediendo la gente se ríe de lo malo la gente se ríe de que fíjate en la calle cuando alguien se cae cuando alguien se cae lo primero que hace es tirar una risa si es verdad es verdad o sea quieres decir rafi al monte directamente desde new york que la fatalidad es mayor generadora de risa y de humor que los acontecimientos positivos el mundo define su risa por la fatalidad a ese sentido de tu desgracia la gente no se ríe de que fulano estafó le dieron un nombramiento en el gobierno la gente no no tú sabes a quién votaron a fulano de tal y la mujer lo dejó y se le fue todo un amigo eso provoca risa wow son unas situaciones difíciles entonces yo que en mi caso que doy cursos de stand-up comedy lo primero que yo le enseño a un estudiante a alguien que quiera comenzar a ser reír es saber por qué se ríe la gente cuando tú sabes por qué se ríe la gente entonces ahí yo siempre le digo fíjate como yo como en set de entrevistas tú estás ensuciando tu programa sí, sí, ciertamente es verdad algo importante ahí rafi al monte y es que acabas de establecer que eres profesor de stand-up comedy en ese contexto como hombre que ha logrado llevar y exportar el humor dominicano a playas extranjeras ¿cómo se comporta el tema del chiste respecto a lo referencial, sociológica y territorialmente? ¿es lo mismo ser un chiste en República Dominicana que en Inglaterra que en Tennessee? bueno mira, ahí tengo que contar algo dime como dominicano, regionalismo dominicano ya cuando tú vives en Estados Unidos cuando ya tú haces humor internacional entonces ahí ya tú tienes que hacer una una profilaxis de lo que es el lenguaje y la cultura tú debes obligatoriamente de utilizar palabras que no sean regionalistas porque tú sabes que en Estados Unidos estamos los dominicanos que no lo entienden en otros países porque por el tema de que nosotros utilizamos cosas que ellos no conocen entonces tú tienes obligatoriamente que existe el racismo existe o sea, tú tienes que escribir el lenguaje neutro que tú sabes que tanto en la locución y yo vengo de la radio nosotros tenemos que utilizar temas lenguaje neutro para que nos entiendan en otros países aunque hablen español correcto no es lo mismo tú decir cuchara en Venezuela que decirlo en República Dominicana no tú entiendes no es lo mismo tú decir vaina en Colombia que decir vaina en República Dominicana es verdad hay muchas cosas muchas palabras que varían ahora bien después ya que tú manejas el lenguaje universal o coloquial por eso yo en mi show cuando tengo un público delante lo primero que pregunto es yo soy dominicano ¿cuántos dominicanos habíamos aquí? y cuando me levantan la mano que yo yo lo cuento rápido digo ok tengo un 30% de dominicanos ya yo sé qué es lo que voy a hacer cuando digo de Colombia ya yo sé qué público de Colombia tengo para yo saber qué tipo de lenguaje voy a utilizar cuando hago esto eso es como una mercadoteña en público sí extraordinario entonces lo que hago es que comienzo a decir ¿cómo se dice en tu país estoy en olla? en mi país estoy en olla en mi país es tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa y en tu país Colombia ¿cómo se dice cuando tú estás desbaratado no tienes cuál? que no tienes dinero entonces ellos mismos van diciendo digo eso mismo y sigo contando mi historia extraordinario algo importante y eres autor de varios textos ¿existe alguna estructura métrica literaria para escribir adecuadamente un chiste? existe existe lo primero es que es como la matemática siempre se lo digo a los muchachos escribir un chiste es por ejemplo porque acuérdate que el humor en sí comprende de fórmulas están los pasos de tres hay diferentes fórmulas está la alteración está entonces lo que tú haces es que tú primero identifica bueno este chiste lo voy a escribir en tal fórmula pero luego después al sentido general el chiste es como la matemática planteo operación y respuesta exacto un chiste puede tener más de dos remates dependiendo del público entonces yo por ejemplo utilizo mucho la unión de dos puntos ¿cómo es esto? danos un ejemplo la unión de dos puntos yo utilizo un punto y cambio el tema por ejemplo yo puedo decir oye oye Calín mi carro está igualito que yo ¿cómo? ¿cómo así? ¿cómo está tu carro? porque tenemos problemas con la botella entendí improvisadamente estoy marcando un punto un punto donde yo voy a anclar y cambiar la historia por ejemplo yo te puedo decir Calín tengo problemas y tú dices ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? oye yo estoy que no confío en nadie pero ¿por qué tú me dices eso? oye mi mujer se fue por mi mejor amigo oh dice wow es grave esa vaina sí pero por eso yo no voy a criar más perros diablo ¿verdad? genial 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 y resultó otra cosa exacto algo importante Rafael Monte humorista de corte internacional dominicano directamente desde New York y es el tema de los personajes tienes te identificas con cuál de tus personajes de tus chistes con qué te sientes más cómodo a la hora de chistear temas de comida temas culturales temas de situaciones ¿cómo te sientes más confortable? bueno yo te voy a hablar claro yo no me la voy a jugar suéltalo porque los temas los temas de pareja funcionan en todo el mundo lenguaje universal todo el mundo se enamora todo el mundo se divorcia todo el mundo le pega un cuerno oye Cali como diría Valbuena me parece que pasa esto cuidado si tú te vas esto es lo que más resulta si tú te vas por lo por lo que por lo que cuadra porque por ejemplo yo puedo hacer un chiste de borracho pero hay gente que se ven aludido como borracho y se pueden ofender claro tú entiendes yo puedo hacer un chiste de gay por ejemplo pero entonces los grandes empresarios se pueden ofender tú sabes Rafael Monte directamente desde Nueva York que me llama la atención eso que dices porque cuando hacías la relatoría de que en el contexto internacional existen los problemas raciales existe ahora como lo mencionas el problema LGTBQ está el tema de las adicciones un humor como el que hacía por ejemplo el mismo Luisito Martí el Iquito y Lamparita que eran dos borrachos el tema de Freddy Vera con la cuestión de los homosexuales eso por ejemplo en Estados Unidos eso sería imposible o si se puede hacer pero por ejemplo yo lo hago y me ha funcionado con el autobulling un día yo por ejemplo yo puedo decir señores de los que están aquí quien se ha calentado por llegar tarde a su casa la gente comienza a levantar la mano y digo óyeme un día de esto a mi me pasó llegué estaba llegando tarde a mi casa estaba llegando tarde pero llegué en esta condición y me voy partiendo me voy me voy de borracho entonces ahí voy se convierte prácticamente en lo que es un performance voy contando y a la vez lo va actuando voy actuando y la gente se va gozando el transcurso del borracho y la vaina y que el tipo que está contando porque yo he acostumbrado a la gente a tener mi propio yo tú sabes que todo el mundo tiene un lado bueno y un lado malo claro al yo ser técnico de televisión entonces y teatriz a la vez entonces yo tengo la facilidad de salir de un personaje y meterme en el otro excelente la gente se va gozando el transcurso y no le da mente si se ofende o no por ejemplo hubo una amiga te voy a contar esta anécdota para que la gente lo escuche que ella imita exactamente muy bien a los haitianos y aquí en Estados Unidos y ella quería que trabajáramos juntos y yo le dije cuando escuché su chiste y sus cosas le dije sí lo único que me gustaría es que le demos una vueltica y me dice ¿cómo así? una vueltica pero no le quise decir el por qué claro pero era por el tema del racismo claro o sea aquí cualquier cualquier moreno por ejemplo esta palabra aquí no se puede decir no nunca negro aquí obligatoriamente hay que decir afroamericano como yo le digo a la gente yo soy así como ustedes me ven yo soy afro latino pero para que se vayan conformes yo soy indio puro canelo quemado pero por ejemplo Rafi aquí hay una una redacción que yo la he visto en periódico que da risa que eso no sería usable allá en un accidente en puerto plata en la carretera del ámbar murieron siete personas y dos haitianos los haitianos no son gente hay racismo hay racismo es como cuando tú dices de que un avión acaba de caer en un cementerio y 138 muertos fueron heridos por Dios no 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 es como que yo te diga a ti Cali me acabo de graduar de publicista hoy tengo un público cautivo te puse tu publicidad en tu programa donde verdaderamente hay gente en el cementerio Rafael Monte directamente desde Nueva York finalmente pudiéramos establecer en un ranking que los tres primeros humoristas a nivel de chiste en República Dominicana pudieras establecerlo te voy a decir algo es muy difícil yo decir ahora nombrar a mis compañeros no por asunto de el primer ranking de humoristas lo tiene cada ser humano en su cabeza porque el mejor humorista es el que a ti te guste eso es verdad no es porque yo te diga fulano es muy subjetivo es cierto no es el que a ti te guste hay personas que yo voy llegando a un lugar me estoy parqueando y me dicen oye yo me iba pero al verte llegar me devolví porque quiero reír un chingo wow que honor que honor yo vengo yo prácticamente el destino sin cuadrarlo bien y sin celebrarlo mucho el destino me puso a meterme a mi en los zapatos de un genio de la risa como es Luisito Martí así es entonces yo tengo que tener la precaución hay gente que me dice yo creo que Valbuena me haga esto yo creo que Valbuena y yo le digo no Valbuena no te puede hacer eso eso te lo puedo hacer yo como Raffi Almonte no como Valbuena no como Valbuena claro no hay un legado que tú estás cuidando en el marco de eso Raffi Almonte directamente desde Nueva York para cerrar entonces dame un chiste de despedida siendo Raffi Almonte vamos a ver ay 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 me la ponen difícil pero nada tú sabes que un día vengo yo y me saco le debo un dinero a oye un prestamita que me tenían jarto pero jarto de verdad y ya digo bueno me van a entregar unos chelitos el fin de mes y desde que lo consiga voy a pagar a Don Juan ¿qué pasa? que para yo llegar a la casa de Don Juan había que cruzar un charco un charco de agua que me daba hasta la rodilla yo agarro y me remango los pantalones hasta la rodilla y cuando yo estoy allá frente a la casa de Don Juan le digo Don Juan vine a pagarle todo lo que le debo Don Juan abre la puerta mira me mira de arriba abajo y me dice sí pero bájate los pantalones y entra y yo Don Juan y yo le debo tanto Raffi Almonte directamente desde Nueva York llévatelo Francis leío que 저는